La República de Colombia es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur. Es un estado social de derecho con 46 millones de habitantes. Es reconocida a nivel mundial por su riqueza hídrica, la producción de café, flores y esmeraldas. Posee todos los pisos térmicos y es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Su variada gastronomía, esencialmente criolla, incorpora las tradiciones de las culturas española, mestiza y afro. Bogotá, su capital, está ubicada en el centro del país. Es la mayor y más poblada ciudad del territorio colombiano. Es la tercera capital más alta en América del Sur y posee el páramo más grande del mundo. Es epicentro de negocios, de política, de instituciones culturales y del turismo del país. Se destaca la actividad académica, ya que siete de las universidades colombianas más importantes tienen su sede en la ciudad. En esta ciudad se encuentra la Universidad de la Salle, fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, o Hermanos de la Salle, el 15 de noviembre de 1964 e inició sus labores académicas en el primer semestre de 1965. Tiene un proyecto educativo institucional que se inspira en el modelo educativo católico y en el estilo educativo lazayista, pensamiento que ha consolidado a lo largo de más de 320 años y que hoy está vigente en 80 países. Su misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. El proyecto Utopía, la apuesta de la Universidad de la Salle al desarrollo del mundo rural, es un concepto único que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos y que han sido afectados por la violencia. Utopía busca potenciarlos como líderes capaces de aportar a la transformación social, política y productiva del país, de dar un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y de lograr la reconvención agropecuaria sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías. Persigue dos objetivos fundamentales. El primero, formar a jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia, como ingenieros agrónomos con la mejor formación y con la metodología Aprender Haciendo y Enseñar Demostrando. El segundo, hacerlos líderes para la transformación social, política y productiva de sus lugares de origen. Así, Utopía es una respuesta educativa a un problema político, una apuesta para la inclusión social, la participación democrática, la generación de riqueza, la reinvención del sector agrícola y el desarrollo humano integral y sustentable. El segundo, hacerlos líderes para la transformación social, política y el desarrollo humano integral y sustentable. El segundo, hacerlos líderes para la transformación social, política y el desarrollo humano integral y sustentable. El segundo, hacerlos líderes para la transformación social, política y el desarrollo humano integral y sustentable.